Nosotros decimos pirotecnia cero. Es un tema muy puntual para nosotros porque los chicos con autismo, no todos, pero hay chicos que son sumamente sensibles al estruendo. Decimos, puede haber una ley, puede haber una herramientación, puedo poner el ejército controlando, pero si el papá del adulto le compra al hijo un cohete de estruendo, ¿qué puedo hacer yo con la ley? Entonces lo que pedimos es conciencia a la gente adulta para que aprenda a respetar a los chicos que no tienen la posibilidad de entender lo que pasa. Y lo que pedimos es que el adulto no compre pirotecnia de estruendo. Pon luces, vengalas, estrellitas, cosas que también lo puedan divertir. No pretendemos que sea una fiesta amargada, pero que respete los espacios. La gente pelea por los animalitos, por los ancianos, por los niños, nosotros también, por eso y sobre todo por nuestros hijos que tienen autismo y necesitan una noche tranquila, una noche de fiesta, no de bochinche solamente. Yo creo que fundamentalmente es una cuestión de responsabilidad de cada familia. Y sobre todo pedimos que acepten a los chicos en las fiestas y esas cosas que son de muchas familias que entiendan que no siempre los chicos que nos tenemos puntualmente, que es lo que nos toca a nosotros, no siempre disfrutan como el resto. Pero que también se los incluya, se los tenga en cuenta, preguntar a los papás que necesitan. Hay mucho por hacer todavía porque la sociedad, insisto, no creo que no quiera, sino que no sabe cómo proceder en esta situación. Y nosotros estamos desde la fundación acompañando a que esto se divulgue, se conozca y estamos seguros que va a haber un cambio muy importante en la sociedad.